Con el sol, ahí, entonces y después se descubrió realmente todas las nubes grises, el viento, el frío, no, realmente no hace el mes ya porque la independencia nacional llega al final, entonces para lo que tiene que ver los últimos kilómetros también está la ruta HJ por Macheta, la de Pablo Hergul con Manuel Benoy de los gauchos orientales, el número 4 también ya ingresó a la ruta nacional número 7. Así se vendrá el final de la independencia nacional y el sol también quiere ser testigo en esta mañana de los aplausos, del esfuerzo de Elio Chulique y por supuesto de Juafi que viene de correr ese poquitito día nada más y hacer puestos y hoy se quiere quedar con el más importante, la independencia nacional. Y vamos formando Jorge Trao, Jorge Trao para el remate del 29 y 30 con pantalla Uruguay. Ahí está el Guafi, transita los últimos kilómetros, el último kilómetro de moneda, se va el tordillo con Hilario Echenique buscando el punto terminal, la bandera cuadro, ahí se va el tordillo. Todo indica que será un trámite de aquí del final, protagonista, caballo fundamentalmente y jinete. Y qué mejor, y qué mejor homenaje al caballo para simbolizarlo y expresarlo en el deporte. Ese caballo con el cual se conquistó la libertad hace 199 años y la gente del hispano no tuvo mejor idea. Aquellos visionarios y peoneros de 1952 que quisieron homenajear a la independencia nacional. Tanto la independencia como la libertad no terminan nunca de estar conquistadas y mucho menos en un espacio y en un tiempo donde todo se hace más cambiante y donde cada día también el mundo ofrece condiciones diferentes. Y por eso la libertad es el comienzo y es el cimiento donde se construye un país, su gente y con la libertad crecemos, con la libertad nos desarrollamos, con la libertad también logramos nuestros objetivos que será el de cada uno. Por eso independencia y la libertad van de la mano y de la mano entonces va en la independencia en sus 71 años. Hilario Echenique, el del Club Sarandí, de Sarandí, del YI, Sarandí ya festeja. Ya estamos en los últimos metros, se inscribirá en la historia, en la historia la más rica de la independencia nacional. En 115 kilómetros que son duros y únicos. No son los 115 de otros lugares, son los 115 de la independencia. ¡Tú! Ganó el Pordillo Guafi, el de Hilario Echenique, el del Club Sarandí se quedó con esta nueva edición. La 71 edición ya de la independencia nacional. Un grito de independencia suena desde Sarandí, del YI, y un nombre se inscribe en la más rica historia del hispano. Hilario Echenique conquistó la independencia nacional montada en ese gran caballo que es el Guafi, el Tordillo del Club Sarandí. Esto ya es historia y la escribió esta mañana de la mejor manera Hilario Echenique y el Tordillo Guafi.